El primer candidato en inscribirse al Consejo de Tuluá en medio de la jornada maratónica del sábado anterior fue el comisario de la Policía Raúl Rodríguez, quien aspira a una curul con su programa Bandera de la Seguridad en las comunas del municipio. Segurín es la imagen que representa la seguridad en los barrios y es una de las banderas del candidato Raúl Rodríguez de ser elegido edil del municipio. La verdad que es muy significativo para el Centro Democrático, para nuestro partido que día a día viene creciendo, es nuestro partido de gobierno. La verdad la importancia y la significancia de este acontecimiento como es el registro acá ante la registraduría para todos los que hacemos parte de los 17 candidatos al Consejo por el Centro Democrático. En especial para mí el acompañamiento de mis amigos, de mi familia, el que quede registrado en la historia porque el Centro Democrático aquí en Tuluá hoy se fortalece, hoy trabajamos en equipo. Y la aspirante a la Corporación Edilicia cuenta con el respaldo del Centro Democrático, especialmente del senador de la República, John Harold Suárez. Un hombre lleno de conocimiento en seguridad, en todo lo que es la labor social, en la labor comunitaria, desde toda su experiencia como policía. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener en la lista del Consejo de Tuluá un hombre con su conocimiento, un hombre con una imagen intachable, un hombre lleno de bondad que le va a aportar muchísimo a Tuluá. Bienvenido Raúl a Centro Democrático y estamos seguros que vas a ser próximo concejal del municipio de Tuluá. Claro que sí, honorable senador de la República, John Harold Suárez. Vamos a representar nuestro partido de gobierno aquí en Tuluá. Gracias por la confianza que ustedes, los líderes, han demostrado en nuestro Centro Democrático aquí en Tuluá y en especial en mi campaña. Dios los bendiga, Dios los bendiga a todos, Dios y patria. Saben ustedes que para el presidente Iván Duque, para el presidente Álvaro Uribe Vélez y para los 51 congresistas, la fuerza pública, nuestros policías y soldados son prenda de garantía y de cariño, de afecto. El candidato se inscribió a primera hora en la registraduría del Estado Civil el pasado sábado en Tuluá. ¡Suscríbete al canal!